Hoy vamos a hablar de Azul Violeta, que es una banda que surgió a mediados de los años 80 en Guadalajara, Jalisco, cuando Hugo Rodríguez y César el Vampiro López decidieron unir sus talentos y crear un sonido fresco y original influenciado por el rock inglés de esa época. Sus primeros conciertos en galerías de arte locales marcaron el inicio de una carrera que los llevaría a convertirse en una de las bandas más importantes del rock mexicano. Además del rock inglés, Azul Violeta incorporó elementos del funk y la psicodelia en su música, creando un sonido único que los diferenciaba de otras bandas de su generación. Su álbum Globoscopio es considerado uno de los más experimentales y ambiciosos de su discografía, grabado en un antiguo teatro transformado en estudio. Varios miembros de Azul Violeta han colaborado con las reconocidas, enriqueciendo aún así más la escena musical mexicana. A pesar de los cambios en la formación y los altibajos de la industria musical, Azul Violeta ha logrado mantenerse vigente durante más de tres décadas, demostrando una pasión por la música y su conexión con el público. Azul Violeta no es ampliamente reconocida con premios a nivel internacional. Su impacto en la escena musical mexicana es innegable. Su música ha sido elogiada por la crítica especializada y ha influenciado a generaciones de músicos. Tiene un impacto cultural donde Azul Violeta fue una de las primeras bandas mexicanas en explorar sonidos más experimentales y alternativos, abriendo camino para nuevas generaciones de músicos. Su discografía es considerada un referente del rock mexicano y sus canciones siguen siendo escuchadas y aprovechadas por los fans. Azul Violeta ha logrado crear una conexión especial con su público gracias a su música, sus letras y su energía en los conciertos. A pesar de su disolución en el año 2018, Azul Violeta dejó un legado imborrable en la historia del rock mexicano. Su música sigue siendo una fuente de inspiración para muchos músicos y su influencia se siente en la escena musical actual. Esta es la recomendación a Azul Violeta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!